10 cosas que no sabías de canadá la primera cosa que seguramente no lo sepan es que aquí en canadá casi todos los hoteles o la gran mayoría te sirven la comida en platos de reciclar platos plásticos vasos plásticos tenedores plásticos no es en la cubretería habitual como solemos ver en hoteles en españa sino que casi todo es de reciclar y es más cuando terminas de comer tú mismo debes tirar a la basura una segunda cosa que seguramente tampoco sabes de canadá la basura en los parques no vas a encontrar basura habitual donde dejar un contenedor no está todo preparado porque es muy posible que los animales se acerquen y la quieran no quieran coger la basura entonces están preparados unos contenedores especiales que tienen un sistema que tranca la papelera para que los osos o cualquier otro animal no pueda acceder a la comida si tú tienes que levantar la tapa pulsar un pulsador y ya se abre y puedes depositar la comida sin ningún problema una tercera cosa que seguramente no sabías de canadá los baños hay un montón de baños repartidos en todas las áreas recreativas pero qué pasa que son baños que lo abres y tiene un fondo donde eres toda la mierda toda la cagada todo el pis todo el papel si no sé si será muy higiénico no pero bueno funciona así en todos los baños o prácticamente casi todos los baños tienes papel incluso un propulsor de todos los hospitales para lavarte las manos a posteriori y bueno la verdad que es llamativo y cuanto menos curioso una cuarta cosa que tampoco seguramente sabes de canadá que es todo muy caro es carísimo todo ir a comer ir a un restaurante y tampoco te creas que son unos platos exquisitos y espectaculares son buenos tienen buena carne pero en realidad los precios son bastante caros esto no sólo ocurre con la comida sino en general lo que hacen las excursiones pues pagar una entrada para ver un parque en general canadá es bastante costoso una quinta cosa que no sabía que también te hacen en canadá cuando vas a cenar o incluso almorzar pides tu bebida y normalmente tienen la cortesía de rellenártela gratuitamente tú comes 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 y cada vez que te acabe la bebida bebes covácula te la manda y te la vuelven a llenar gratis porque bueno digamos que de alguna manera es la cortesía que tienen aquí una es esta curiosidad que no sabía sobre canadá y que yo realmente no tendría por qué explicar por qué no cojo el coche pero bueno que nos ha llamado la atención y que nos han dicho es cómo funcionan los semáforos de repente se enciende el tuyo se enciende el otro verde aquí verde allá pasan todos hay pasos de patrones en cruz curioso me recuerda en japón no que tienen ese enorme que se ve típico de las películas y bueno como que el tráfico de la gente conduce en general bien pero bueno por ejemplo estuvimos hace poco en la isla de vancouver y bueno conducían como locos por carreteras de gravilla una séptima cosa curiosa de canadá que seguramente no sabía es que el agua cuando te sirven el agua te sirven un vaso siempre con hielo toda el agua que ve normalmente aquí en canadá bueno excepto hoy casualmente te sirven con hielo ya verano o sea en invierno siempre beben agua con hielo una octava cosa que no sabía sobre canadá cada vez que vas a un restaurante vas a cenar vas a almorzar o demás siempre tienes que dejar aparte de lo que te cuesta la comida que ya es de por sí cara un 15% de propina porque con ese dinero se le va a pagar al camarero no viene en ningún sitio no te lo pone en ningún lado ya se supone que debe saber que en estos restaurantes siempre se paga por lo menos como mínimo un 15% que es el precio esa cantidad es la que se va a ir para el sueldo de las personas que te asistido una novena cosa que no sabía sobre canadá es que no encuentras pan con lo bueno que es comer pan en españa señores pues no una barra de pan normal habitual que encuentras en cada panadería aquí cada cinco cada quince minutos allí aquí o sea en canadá no existe el panel único pan que existe como bizcochonado y una décima cosa que seguramente no sabes sobre canadá es que cada vez que llegas a un hotel y tienes que hacer el check-in no sólo tienes que poner tus datos normales no tu nombre tal firmas y esto sino que además siempre te exigen poner unas iniciales o r o river por ejemplo la que exigen eso porque bueno es una parte de la forma de la burocracia que tienen los hoteles aquí en canadá que no es una parte de la burocracia que tienen los hoteles aquí en los hoteles aquí en